Adrián, buen día. Anduvimos recorriendo el instituto y bueno, hay gente por allá que está rindiendo, hay gente que está recibiendo el kit. Contame un poquito de qué se trata esto. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros venimos haciendo ya el año pasado y este es el segundo curso que hacemos de todo lo que tiene que ver con el manejo seguro de refrigerantes inflamables. O sea, en el instituto venimos dando cursos de refrigeración y aire acondicionado ya hace unos años. Pero bueno, este programa que está hecho en forma conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional y con la Secretaría de Medio Ambiente, la Oficina OPROS del Ministerio de la Nación, lo que hace es poder capacitar con una subvención el valor del curso a todos los técnicos que quieran capacitarse en esta área y una vez finalizado el curso, rinden una certificación con la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso vos viste ahí a los docentes de la Universidad Tecnológica que le están tomando evaluación a los alumnos que ya hicieron el curso. Y por otro lado, estamos haciendo entrega a unos alumnos que ya hicimos una entrega previa en Capital hace unos meses y algunos no habían podido viajar a Capital, entonces bueno, aprovechamos esta situación para que vengan a recibir el kit que es una donación que le hace el Ministerio de Medio Ambiente a los alumnos que se certifican. El programa prevé que los primeros mil técnicos que se certifiquen a lo largo de todo el país obtengan estos kits. Un trabajo, o sea, una salida laboral muy importante. Sí, sí, la verdad que nosotros trabajamos en el Instituto, nos focalizamos en todo lo que tiene que ver con los cursos de oficios, especialmente por ahora estamos trabajando en todo lo que es refrigeración, aire acondicionado y también en otros oficios. Y bueno, este es un programa que nosotros ya venimos trabajando hace años con la Secretaría de Medio Ambiente con diferentes cursos de estas características. Y bueno, esto es un curso especial, en un refrigerante especial que se está empezando a utilizar ya hace unos años. Muchas de las heladeras que ustedes tienen capaces en su casa tienen este refrigerante, las nuevas, que tienen un refrigerante que es inflamable y por eso hace que aquel que va a hacer una reparación o aquel que va a hacer un trabajo tenga una capacitación y un conocimiento específico. Y por eso lo que hace la oficina OPROS es poder conseguir estos kits, que son un kit que está bastante nutrido y con herramientas específicas para poder trabajar con este tipo de refrigerante, de manera tal de que una vez recibida la capacitación, el técnico pueda trabajar de manera adecuada con todos los elementos que necesite. Sí, estaba mirando y el fluido con el que trabaja, que es inflamable ahora, el kit es muy completo, la verdad que tiene, aparte es muy seguro para trabajo. Sí, sí, es por eso. Nosotros les damos todos los conocimientos necesarios para trabajar de manera segura y bueno, se les brinda el kit para ayudarlos a poder tener el herramiental necesario. Como es un refrigerante nuevo y tiene ciertas condiciones particulares, básicamente la inflamabilidad, es que necesitan herramientas específicas. Entonces, bueno, la idea es que más allá de hacer el curso, después no se les entorpezca el trabajo no consiguiendo las herramientas específicas o al no tenerlas, no trabajar de manera adecuada. Entonces, bueno, me parece que es un programa que está bastante cerrado desde el punto de vista, tanto sea de la capacitación como de la posibilidad de las herramientas para empezar rápidamente a trabajar. Y por otro lado, hoy por hoy, donde todas las herramientas y todo está bastante caro, es una ayuda muy importante y en general los alumnos terminan muy agradecidos, digamos, por esto. Así que, nada, para nosotros una satisfacción enorme que poder hacer que gente de Salto, Roja, Chacabuco, Arrecife, Pergamino, o sea que todas las ciudades de alrededor puedan tener acceso a este tipo de capacitaciones. Así que, nada, muy contento. Hacemos un balance del año del instituto. Bueno, la verdad que nosotros estamos trabajando acá en Salto ya hace 5 años. Nos agarró la pandemia en el medio, como a todo el mundo, pero bueno, en la parte de capacitación fue bastante complicado. Pero bueno, por suerte ya saliendo, nos mudamos acá a esta sede en el 2021, en el medio, digamos, de la pandemia, cuando ya esperábamos que venía la parte de la terminación de la pandemia. Y de ahí en adelante, bueno, por suerte no hemos parado de poder crecer e ir haciendo pequeñas cosas. Empezamos con un aula, hoy ya tenemos 4 aulas para poder dar clase. No solamente estamos dando los cursos de oficios con IAR, al Instituto de Refrigeración, sino también con otro Instituto de Córdoba, Celsius, donde podemos dar otros oficios. Sino que estamos trabajando con ESBA, un instituto terciario, que damos carreras terciarias a distancia. Y con la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, con la cual tenemos toda la oferta de carreras universitarias y terciarias, todas a distancia. Con la cual hemos completado bastante toda la propuesta para dar formación en Salto, tanto sea de aquel que quizás no quiere ir a estudiar una carrera o no quiere embarcarse en algo un poco más largo, puede hacer cursos de oficios cortos de 3, 4 o 5 meses, una carrera terciaria de 2 años, o ir a una carrera universitaria de 4 o 5 años, y la oferta, tenemos más de 30 carreras universitarias, con lo cual la oferta es bastante amplia. Así que, bueno, nada, muy contentos y con la idea de, esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando en esta línea. Te iba a preguntar eso, ¿el 2024 por ahora con lo que está? Sí, sí, por ahora con los cursos de refrigeración y aire acondicionado, con todas las carreras que tenemos, ¿sí? Y, bueno, ya el año lo hemos cerrado muy bien y, bueno, ya estamos empezando a poner las fechas y tener toda la planificación, digamos, para el año que viene. Así que, bueno, aquellos que quieran averiguar, consultar, no duden en pasar por el instituto, mandarnos un WhatsApp o lo que sea. Por ahora, gracias. Seguramente el año que viene, al principio de año, vamos a estar molestando. Dale, dale. No es ninguna molesta, al contrario. Y, bueno, gracias por estar siempre acompañándonos.